Una escuela de operario en la industria de la carne. Quiere decir que la escuela, escuela en el mundo no existe. O sea, los carniceros son parias. Tienen que lavar heladera, tienen que limpiar el piso y todas esas cuestiones. O sea, en el mundo no existe un lugar que te enseñen carnicerías. No lo existe. Hoy por hoy Salta lo tiene. Yo me presento con mi masterclass. Soy capacitador. Estamos en el tema de tipificación de hacienda. Y tenemos el abecedario para la parte pecuaria. La ruta pecuaria, la asociación de la marca de la A a la Z. Y bueno, el problema que tiene Salta, primeramente, no hay carniceros. No hay carniceros porque han sido absorbidos por las minas, por la construcción, por otras profesiones. Pero primeramente, ojo, que estamos hablando de la asociación de capacitadores. Ella es colorista internacional. Ella es vanguardia porque es perda en artes marciales y hace seguridad. Entonces, el desglose este descubre una amplia gama de capacitaciones. Todas. Nosotros oclusionamos para todas las profesiones. Todo aquello que queda al margen, nosotros las absorbemos, las capacitamos y las lanzamos. Y te cuento cuál es en sí el núcleo duro de la asociación. ¿Qué quiere decir? Escuela, ¿qué hace? Te prepara una persona desde cero. Inicio, la capacitamos, la ubicamos laboralmente, que no la tiene nadie. La Upateco, que está muy buena, pero no te inserta. Dos, hacemos el seguimiento y consensuamos los sueldos. Hoy un carnicero cobra entre 200 y 400 mil pesos. Entonces, pero tienen que salir de la asociación. Hoy por hoy tienen diploma, hoy por hoy tienen todo que te certifique que vas a entrar a la ruta pecuaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!